Bien, regresamos con más y ahora estamos pues con la segunda entrevista, cuando recordemos que el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Eduardo Peña, anunció que en este mes de agosto se pagará entre 20 y 25 millones de dólares a las dializadoras privadas, con las que mantiene una deuda millonaria. Precisamente ya nos encontramos con Cristina Freire, ella es representante de la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador, para conocer al detalle cuál es la situación de esta deuda. Cristina, buen día, bienvenida a Noticias. Muchas gracias, Javier, gracias por este espacio. Cuéntanos precisamente, Cristina, preocupa a todos los ecuatorianos la situación de pacientes, ¿cuál es el estado con las dializadoras que ponen en riesgo los tratamientos y sobre todo las vidas de ellos? Sí, bueno, en este momento la situación es que, si bien ha habido un acercamiento con las autoridades, lastimosamente no es un acuerdo del que ya hemos salido del todo satisfechos, porque los 50 millones que se anunciaron por parte del ministro de Salud en la Asamblea la semana pasada, da, prácticamente calculando, son 10 millones mensuales, porque él dijo 50 millones de aquí hasta diciembre, eso significa que son 10 millones mensuales. Pero, si nosotros tomamos en cuenta que ya la deuda tiene 14 meses, hasta el mes de diciembre tendrá 20 meses, menos los 5 meses que ellos pretenden pagar, igual la deuda seguirá quedando en 14 meses, es decir, se va a seguir igual arrastrando un valor de más de 140 millones de dólares. Entonces, allí viene nuestra preocupación de que no se den brazos cruzados y digan, ya esta es la mega solución y de aquí no vamos a solicitar más recursos. Necesitamos que igual sigan solicitando nuevos recursos a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, al gobierno central, que le hagan dar cuenta que esta no es la gran solución y ya con eso nos quedamos ya tranquilos. Eso es como un respiro que nos da para podernos abastecer, pero también, ¿cuál viene el otro inconveniente? Aún no piden facturas. Si por lo menos ya, desde la semana pasada, acá, hubieran pedido facturas, estuvieran que esta se va a pagar, estuviéramos más tranquilos. Pero no, ¿seguimos trabajando de qué manera? De que solamente se puede idealizar a los pacientes que traen sus propios insumos, porque aún no hay en stock los insumos, porque como nosotros tampoco hemos pagado los proveedores. Ahora, escuchábamos también a Eduardo Peña, Cristina, que decía que se esperaba que para diciembre de este año ya no existan deudas acumuladas con las dializadoras. Recordemos que actualmente el IES está finalizando las auditorías también de las facturas presentadas por las empresas para acelerar su proceso de cancelación, pero veo que ni lo uno ni lo otro. No va a haber una acumulación de pago hasta el fin de año, Cristina. Eso es lo que también de parte del IES nos mantiene preocupados, porque tenemos nuestros ingresos de las dializadoras solo dependen del Ministerio de Salud Pública y del IES. Al no tener nosotros por otras enfermedades que tengamos ese rubro, ese ingreso, entonces estamos lamentablemente, como quien diría, condenados a solo depender de esos recursos que no existen todavía, más que solamente de boca para afuera, aún la practican ni MSP ni de IES. El IES había anunciado que iba a pagar primero 6.1 millones, luego que a prestadores externos va a cancelarles un poco más, pero si sumamos la deuda general del IES con los prestadores, es de más de 1.350 millones a todos los prestadores de salud en general, que le brindan atención a los afiliados y pensionistas. Y a las dializadoras solo en las clínicas de diálisis, el valor de la deuda desde junio del año pasado a la fecha es de más de 95 millones de dólares. Entonces sí nos gustaría por lo menos ver ya en la práctica todas esas maravillas que ambas instituciones vienen ofreciendo, porque en la práctica aún no se plasma en la realidad. Y mientras sigue transcurriendo el tiempo, la realidad que se está viviendo es que los pacientes no pueden acceder aún a su diálisis las tres veces a la semana, porque sin esos recursos, de esos pagos que deben ya ser ambas instituciones, no podemos abastecernos de esos insumos que se requieren y por ende los pacientes no pueden acceder a su tratamiento como se debería y sabemos que este es un tratamiento que es primordial, es vital para ellos. Cristina, vamos un poco a la raíz o a los inicios de toda esta situación crítica que está viviendo el sector de la salud, y un poco mencionando también lo que decía Eduardo Peña, explicaba que las deudas con prestadores externos se arrastran desde el 2012, una situación que se ha derivado por la falta de liquidez de la institución, hablando del IES, para afrontar los gastos de salud de afiliados y también de jubilados. Pero ya han pasado algunos gobiernos desde aquel 2012, y esto no ha cambiado, más bien ha empeorado, Cristina. Lastimosamente, sí, la situación se ha ido cada vez haciendo más precaria debido a que los gobiernos que han ido pasando, pues han ido dejando insolvente la caja fiscal, han ido dejando sin recursos allí para que los recursos estatales estén, para los pacientes renales, para la salud renal básicamente. Entonces, sí nos preocupa ver que también hay una sentencia que justamente el próximo mes cumple cuatro años y que fue emitida por la Corte Constitucional y que sigue sin cumplirse, que el plan programático de pagos que había ordenado la Corte Constitucional sigue sin cumplirse. No ha habido todavía un gobierno que venga y se siente efectivamente, más allá de simplemente dialogar, de decir, ok, voy a llegar a ese cumplimiento y voy ya a hacer este plan programático, así se ha basado en la realidad de que no hay recursos o que hay escasos recursos en la caja fiscal, pero ya con fechas y un promedio de montos más realistas y que también dentro de esa realidad de que ellos no tienen tantos recursos como se quisiera, pero que sí igual se vayan priorizando esos ingresos que van llegando, porque se le dan a muchos otros sectores, pero la salud renal aún no. Ya muchos centros renales, Cristina, lamentablemente han suspendido ya sus operaciones debido a la falta de insumos, a la falta de pago a sus colaboradores, incluso centros de diálisis de varias provincias, Guayas, Pichincha, Los Ríos, Manaví, Tunguragua, Loja, Azuay, El Oro, Zamora Chinchipe, son muchos. Ya han expresado la preocupación ante la falta de pago al servicio que como prestadores externos de salud brindan a miles de pacientes renales en todo el país, pero dentro de lo que más preocupa, ¿cuál es esa situación de los pacientes? ¿Cuál ha sido esa situación crítica y hacia dónde van con todo esto, Cristina? Bueno, la situación de los pacientes también es un tema que nos está llamando mucho la atención porque si bien ellos están tratando de conseguir sus insumos, la mayoría de los casos se están deslizando dos veces a la semana, no las tres como se debería, y esta es una realidad que ha tratado de irse subsanando para que los pacientes accedan al tratamiento que necesitan porque ellos una diálisis que ya no tienen acceso, para ellos son menos horas de vida, básicamente. Entonces, tenemos casos en los que han llegado a una descompensación muy grave y han tenido que ser trasladados a hospitales públicos y en donde tampoco cuentan con todos los insumos para que les realicen las diálisis, porque una vez que entran al hospital, ya es el hospital el que tiene que realizarle la diálisis al paciente que ingresa por una gravedad. Recordamos que son pacientes que padecen también no solo insuficiencia renal crónica, sino hipertensión y diabetes. Entonces, si sumamos estas dos enfermedades que también son complejas al cuadro de insuficiencia renal crónica que no está siendo tratado porque nosotros dentro del paquete integral, que no es que ponemos a dedo, sino es un valor ya fijado desde el año 2014 por el mismo Ministerio de Salud Pública, de 1.456 dólares, allí se hace un tratamiento integral, no solo para tratar el problema renal, sino también la hipertensión y la diabetes, chequeados constantes con nutricionista, psicólogo, nefrólogo, cardiólogo y exámenes para ir viendo cómo va evolucionando el paciente. En el momento en que no se le puede brindar ese paquete integral, porque no es solamente te doy tu medicina, sino las evaluaciones con los especialistas antes mencionados y que nosotros también tenemos escasez de ese personal porque están impagos más de cinco meses, entonces ahí viene ese trasfondo de que el que está siendo afectado básicamente es el principal afectado del paciente renal. ¿De cuántos pacientes estamos hablando aproximadamente, Cristina, a nivel nacional? 17.000 del Ministerio de Salud Pública y más de 8.500 que son afiliados y pensionistas derivados del 10. Terrible. En cuanto a los centros que ya han suspendido sus operaciones, ¿cuál es la situación y cuántas zonas que ya lamentablemente han tenido que cerrar, Cristina? Bueno, en este momento las provincias que usted mencionó justamente son más de 15 provincias de las que ya se han pronunciado, pero sabemos que hay otras provincias que son solamente las mencionadas, sino a nivel nacional en todas las regiones del país y que básicamente ya han tenido que ir de a poco, más allá de cerrar, porque no es una paralización de actividades, es el hecho de no tener insumos en stock y sin esos insumos. Así tengamos algún médico, alguna enfermera, porque casi se ha tenido que arrogarles que vengan a trabajar, porque muchos están pidiendo licencia sin sueldo, porque obviamente tampoco no se les paga ya hace varios meses sus sueldos y salarios. Entonces, si está ahí la máquina de diálisis y está el personal, pero no está el insumo necesario, no se está pudiendo dializar. Entonces, eso es lo que se está viviendo. Está en los centros abiertos, pero no pueden acceder, por ponerle un ejemplo, no pueden acceder todos los pacientes renales. La semana pasada en un recorrido constatábamos que habían dializadoras en donde podían entrar hasta 30 pacientes renales en las máquinas, en la sala de hemodiálisis y lamentablemente solo se estaban dializando 6, 7, en los casos, 10 pacientes y otros no, porque no habían podido traer sus propios insumos, lamentablemente, y en ese momento no podemos nosotros proveerles dos de esos insumos debido a no tener ya en stock estos insumos y los recursos para adquirirlos. Lo único que está pagando el Ministerio de Salud y por allí algo que ha pedido IES son facturas de objeciones, que no es lo mismo la factura por el servicio total de un mes. Valores objetados son valores que han tenido unas pequeñas inconsistencias y han sido subsanadas y son valores mínimos de 2,500, 10,000 dólares, 15,000, no más allá. Entonces, eso no sirve ni siquiera ni para un día de diálisis para los pacientes renales. Casi 26,000 pacientes afectados por esta situación crítica que vive el país. Cristina, dada la invitación a una próxima ocasión, estaremos muy atentos a cómo se vaya desarrollando esto. Muchas gracias. Esperemos que el compromiso real se concrete de las autoridades para estos pagos. Muy amable. Hemos estado con Cristina Freire, representante de la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador, conociendo cuál es la situación de las dializadoras que ponen en riesgo los tratamientos a los pacientes y también, sobre todo, sus vidas.